Bueno, un retroceso que aparentemente se está consolidando en la inflación. Hoy se conocieron algunos datos de consultoras, así que lo vamos a sumar al economista Sebastián Menescaldi, director de una de las consultoras más influyentes del mercado, que es ECOBOW. Sebastián, José Calero e Iván Damiánovich te saludan. ¿Cómo estás? Bien, gracias por recibirla. Bueno, gracias por atendernos. Bueno, es así, ¿no? ¿Octubre estaría cerrando en un nivel de inflación bastante bajo, Sebastián? Sí, nosotros hacemos el reglamento semanal, el RPM, el reglamento de precios minoristas, y en el mes de octubre terminamos la última semana con una inflación de 0,6% de los alimentos, y en el mes la inflación en promedio se habría ubicado en 2,8%. O sea, por primera vez en largo tiempo, por debajo del 3% que veníamos observando en los últimos meses. Sebastián Iván Damiánovich, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Ahora, evidentemente, esta desaceleración, la inflación, tiene múltiples causas, ¿no? Pero una, por lo menos de las más recurrentes, tiene que ver con la capacidad definitiva de compra, ¿no? Con esta recesión ya muy consolidada, trascendió en los últimos días la caída del poder del consumo, por ejemplo, en la yerba, como un dato significativo. ¿Ustedes qué están observando en torno al consumo y si en todo caso vinculan esta caída del consumo con la desaceleración de la inflación? Sí, a ver, nosotros tenemos también un indicador de actividad. El indicador de actividad está rebotando, pero está rebotando por lo que es la inversión en general. Cuando ves los números de consumo, ves que su crecimiento es mucho más bajo. Hay algo de crecimiento en el consumo, pero ya en bienes durables, que eso está dando un poco más a la reaparición del crédito. Pero cuando ves que es el consumo masivo, baja. Y bueno, ¿y por qué esto? Bueno, básicamente porque gran parte del ancla de lo que pasó, digamos, con la desinflación y el ancla para la desinflación, que ha sido, bueno, los ingresos donde has visto, si bien los ingresos privados registrados han caído, pero se han ya casi recompuesto en gran parte, hay otros ingresos que lamentablemente siguen muy por debajo, sea el ingreso de los jubilados, sea el ingreso de aquel asalariado informal, o sea, el ingreso de aquel asalariado formal del sector público. O sea, lo que ves es que hay casi una caída... ¿Podríamos agregar en esa lista, Sebastián, podríamos agregar, por ejemplo, autónomos, podríamos agregar monotributistas? Sí, también cuentapropistas. O sea, que en general la variación de sus ingresos va muy de la mano de la asalariado informal. Si todos esos segmentos en general vos lo que ves es eso, es que han perdido una fuerte capacidad de poder adquisitivo, y eso es también lo que está contribuyendo a la reducción de la inversión, junto, obviamente, también con un mayor ordenamiento de la economía, también eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, y la política pública respecto a lo cambiario. Entonces, un ancla cambiaria, tener dentro de lo que sería, digamos, la emisión de dinero, con algo mucho más controlado, hay mayores equilibrios, hay menos desequilibrios hacia adelante, o sea, hay menos incertidumbre, un poco menos, porque todavía, lamentablemente, nos queda incertidumbre en los escenarios hacia adelante, y todo eso es lo que está contribuyendo a ir reduciendo el nivel de inflación. Hoy, Javier Milley estuvo en Córdoba, en realidad habló ante la directiva de la Fundación Mediterránea, hubo muchos empresarios en el encuentro, y les dijo que se está cada vez más cerca de la salida del cepo cambiario, y tú, conociéndolo, lo que ocurrió ahora en Washington, lo que vienen diciendo Caputo, Milley, constantemente, y también los planteos que hay desde el sector empresarial, incluso Paolo Roca, uno de los empresarios más importantes de la Argentina, dueño de Techin, volvió a insistir con el tema, apoyó el rumbo económico, pero dijo, bueno, lo que falta es levantar el cepo cambiario, con toda esta información que se conoció en los últimos días, ¿cuál es tu visión? ¿Qué perspectiva de levantar las restricciones cambiarias hay? Yo creo que el gobierno va a poder ir levantando algunas restricciones cambiarias, no creo que antes de las elecciones vaya a levantar el cepo cambiario, digamos, tal como lo conocemos, puede ir levantando algunas, ir otorgando algunas franquicias, ir haciendo algunos cambios, no creo que pueda, digamos, levantar de manera plena el cepo, sobre todo en un año que se viene de elecciones, digamos, y en un contexto donde todavía, si bien hay flujos y que los equilibraste, tenés todavía niveles de stocks que no son tan buenos, hay una gran cantidad de pesos, de deuda en pesos, si querés, por un lado, y por otro lado tenés el Banco Central, cuyas reservas siguen siendo bastante negativas. Fíjate, además, que mi ley, cada vez que habla, siempre adiciona algún factor que te falta para poder cumplirlo. Y la verdad que, yo no veo que estén dadas las condiciones, porque si en el momento, no lo veo que le hagan, al menos en un contexto previo a una elección, porque probablemente, de hecho, yo me animaría a levantar el cepo si me dijera, bueno, tengo 40 mil millones de dólares en las reservas, que acumulé, y sin tener una deuda de contraparte, porque la acumulé porque la gente quiere tener pesos, entonces yo le di pesos y le compré los dólares. Esa es una cosa. Ahora, en la situación actual en la que estamos, donde todavía no tenemos acceso al crédito, donde, digamos, las reservas siguen siendo ampliamente negativas, bueno, yo no creo que esté, lamentablemente, todavía las condiciones, inversiones para poder levantar el cepo. Sí, para dar alguna franquicia, no sé, de decir, bueno, miren, para el año 2025, el que quiera puede girar dividiendo por el 20, 30% de lo que ganó en 2025. Sí, para que, bueno, algún pequeño dólar de ahorro quizás te pueda dejar. Bueno, va a depender cómo sea la evolución, pero no creo que puedas liberar de manera plena el cepo. Sebastián, la última, por mi parte, observamos día tras día que el tipo de cambio, el dólar, en sus diferentes facetas, muestra, bueno, alguna tendencia a la baja. ¿Vos crees que esto va a continuar mucho tiempo más? Digamos, no es tan, la brecha se ha achicado mucho. ¿Cómo observaste el escenario en relación al tipo de cambio para las próximas semanas? ¿Este veranito llegó para quedarse? ¿Cuál es tu mirada de esto? A ver, yo lo que veo es que ahora que el gobierno está impulsando este veranito con su política de Croll, con su política de tasa de interés, y eso está permitiendo, y también por los resultados tan buenos que hubo en el blanqueo, que la verdad que fueron mucho mejor que los esperados. Eso te ha permitido un flujo de dinero que está empezando en el Estado del País, parte se ingresó mediante el blanqueo, y se está empezando a aplicar, y esto es lo que te está permitiendo reducir la brecha, y, digamos, seguir conteniendo, digamos, y que tengas la convergencia esta del tipo de cambio financiero con el tipo de cambio oficial. En principio, si todo marcha bien, todo esto puede continuar, puede ser el inicio de un proceso de apreciación de la moneda, o de carry trade, si querés, o un proceso largo. La verdad es que depende de muchas cosas, tiene que salir todo bien. El próximo año se hará elecciones, y en Argentina el resultado de las elecciones es binario. Con lo cual, bueno, yo creo que en el corto vas a poder seguirlo, no sé cuán largo más. O sea, se puede cortar en algún momento porque pase algo, y no va a depender solo de Argentina. También va a depender de lo que ocurra en el mundo. Yo qué sé, la semana que viene tengo la inyección de Estados Unidos, tenés un cisne negro, y bueno, este proceso se puede revertir. Bien, Sebastián, gracias, como siempre, un fuerte abrazo. Gracias a vos, José, hasta luego. Ahí está el economista Sebastián Menescaldi, director de la consultora EcoGo, en Asterisco. ¡Gracias! Gracias.